Buenas noches, les saluda Cindy Regidor. Nuestro director Carlos Fernando Chamorro estará con ustedes en la edición de esta semana el domingo 8 de agosto. Gracias por sintonizarnos a través de nuestro canal de video en YouTube Confidencial Nica, que ya tiene más de 290 mil suscriptores. Nosotros continuamos demandando la devolución de la redacción de Confidencial, que fue asaltada y ocupada de forma ilegal por la policía por segunda vez el pasado 20 de mayo. Exigimos la suspensión del estado policial y la liberación de todos los presos políticos, incluyendo los siete precandidatos presidenciales que han sido secuestrados a meses de las elecciones para eliminar la competencia política. También demandamos el restablecimiento de todos los derechos constitucionales y que el régimen de Ortega cumpla con los acuerdos que firmó con la Alianza Cívica en marzo de 2019, teniendo como testigos a los representantes del Vaticano y de la OEA. La noche de este martes 3 de agosto, la candidata a la vicepresidencia de la Alianza Ciudadanos por la Libertad, Berenice Quesada, fue puesta bajo retención domiciliar y restricción migratoria e inhibida de optar a un cargo público de elección popular por indicaciones de autoridades judiciales del Ministerio Público y de la Policía, según denunció el partido Ciudadanos por la Libertad en sus redes. El hecho ocurrió tan solo un día después de que la Alianza C por L inscribiera ante el Consejo Supremo Electoral a su fórmula presidencial integrada por el ganadero excomandante de la contrarrevolución y vicepresidente de ese partido, Óscar Sobal Barro, y Quesada, la Miss Nicaragua 2017, una figura nueva en política con trayectoria en reinados de belleza, modelaje y mercadeo. Ese mismo día, el Frente Sandinista inscribió a la pareja presidencial Daniel Ortega y Rosario Murillo como candidatos a la presidencia y la vicepresidencia para consolidar su proyecto dinástico familiar en el poder. Al salir de la inscripción, Quesada abogó por la liberación de los presos políticos y llamó a la ciudadanía a votar masivamente, tal como salió en abril de 2018 a protestar durante la rebelión que demandaba la salida del poder del régimen de Ortega y de Murillo. Eso provocó que al día siguiente simpatizantes sandinistas pidieran su inhibición, según ellos, por hacer apología del delito de terrorismo, como la narrativa oficial califica las protestas ciudadanas de ese entonces. Horas más tarde, Quesada fue acusada formalmente por el poder judicial controlado por el régimen por supuestamente fomentar al odio y la violencia. El Ministerio Público solicitó que Quesada lleve el proceso judicial en libertad. El caso de Quesada se une y forma parte del patrón de eliminación de la competencia política por parte de la dictadura, que ha encarcelado en dos meses a 31 nuevos presos políticos, incluyendo a siete precandidatos presidenciales, dirigentes opositores, periodistas, empresarios y defensores de derechos humanos. La inhibición y acusación contra Quesada solo evidencian, una vez más, el temor del régimen a cualquier nicaragüense que abogue por un cambio en el país, así como la desfachatez de una dictadura que no tiene nada que perder ni nada que ganar. Ortega y Murillo saben que no tienen credibilidad que perder, pues están aislados y la comunidad internacional los conoce como un régimen autoritario, violador de derechos humanos, que fomenta la violencia y la impunidad y que no cree en la democracia. Dentro del país, no tienen votos que ganar para la elección de noviembre, solo una base de fanáticos y seguidores radicalizados, mientras al resto de la población le infunden temor y desesperanza al viciar el proceso electoral y eliminar la competencia política. Pero estas tácticas represivas del régimen no son parte de una estrategia a largo plazo, más bien demuestran que solo tienen la represión y la violencia como medio para perpetuarse en el poder. Nicaragua necesita un proyecto de nación basado en la paz, en el respeto a los derechos de toda la ciudadanía, en la justicia y la democracia, donde ya no existan presos políticos ni inhibiciones contra ciudadanos por expresar su opinión, sus ansias de cambio o su descontento. El país necesita de la unidad de todos los sectores que quieren ese cambio para que presionen junto con la comunidad internacional por una salida pacífica a esta crisis, a través de un mecanismo que permita a los nicaragüenses decidir sobre su futuro. Este martes 2 de agosto se conocieron las nuevas sanciones de la Unión Europea contra ocho nuevos funcionarios del régimen Ortega Murillo, incluyendo a la vicepresidenta Rosario Murillo y su hijo Juan Carlos Ortega. Señalados como violadores de derechos humanos, estas ocho personas se suman a otras seis que ya habían sido sancionadas por las mismas razones en mayo de 2020. Conversaremos con el eurodiputado Javier Nart sobre esta nueva acción por parte del Parlamento Europeo como manifestación de rechazo al régimen Ortega Murillo. También entrevistamos a Iván Ulises Kentros, especialista en la política exterior de Rusia, sobre el acercamiento que el régimen de Ortega busca propiciar con este país ante su aislamiento en la comunidad internacional. Tendremos además una entrevista con Alexa Zamora, miembra político de la Unidad Nacional Azul y Blanco, sobre el desconocimiento del proceso electoral que esta organización anunció este martes 3 de agosto. Y al final del programa, la caricatura comentada y animada de PX Molina, el caricaturista de Confidencial. Empezamos con el reporte de las noticias del día. El Ministerio Público controlado por el régimen de Daniel Ortega acusó a Berenice Quesada de realizar presuntos actos que fomentan e incitan al odio y la violencia y la inhibió como candidata a la vicepresidencia por la Alianza Ciudadanos por la Libertad. La tarde del martes, un grupo de militantes andinistas denunció a Quesada ante la Procuraduría de Derechos Humanos de cometer apología del delito de terrorismo, con las declaraciones que brindó después de ser inscrita oficialmente como candidata ante el Consejo Supremo Electoral. En Nicaragua las condiciones nunca han estado, las condiciones las pone el pueblo. ¿Y cómo las pone? Saliendo a votar, como lo hemos hecho en las calles, como lo hicimos en el 2018, como lo hicimos en abril y tenemos que demostrar el 7 de noviembre que Nicaragua no los quiere en el país. Los andinistas pidieron la inhibición de Quesada y aunque el Consejo Supremo Electoral no sea pronunciado sobre el caso, la Fiscalía le notificó que está inhibida. Según el comunicado del Ministerio Público, Quesada será procesada en libertad por provocación, proposición y conspiración para cometer actos terroristas. Quesada ahora es parte de la lista de aspirantes a la presidencia que fueron inhibidos de la competencia electoral como los presos políticos Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Miguel Mora, Medardo Mairena y Noel Vidaurre. La Alianza CxL se reunió de emergencia en sus oficinas y anunció que brindarán una conferencia de prensa este jueves para dar a conocer los pasos que tomarán tras la inhibición de Quesada. La Alianza Ciudadanos por la Libertad decidió mantener oculta su lista de candidatos a diputados nacionales, departamentales y al Parlamento Centroamericano, pese a que estos ya fueron inscritos ante el Consejo Supremo Electoral. El candidato presidencial Óscar Sobalbarro aseguró a Confidencial que la decisión de mantener oculta la lista de candidatos es para protegerlos de asedios, persecución o amenazas de parte de los organismos de vigilancia del régimen o fanáticos orteguistas. En la Alianza CxL hay un debate sobre si divulgar el listado luego del 9 de agosto, cuando culmina el periodo de subsanación, renuncia o sustitución de candidatos, o esperar hasta el 18 de agosto, cuando se publicará la lista definitiva de los candidatos. La postura de mantener oculta la lista de diputados se vio oxigenada por el arresto de la candidata a vicepresidenta Berenice Quesada. La Organización Panamericana de la Salud aseguró este miércoles que no cuenta con los elementos suficientes para valorar cuál es el estado de la pandemia en Nicaragua, y aunque han solicitado información a través del Reglamento Sanitario Internacional, siguen a la espera de una respuesta. La OPS señaló anteriormente que el gobierno de Nicaragua ha brindado información escueta sobre el avance de la pandemia. La falta de información se refleja también en el proceso de vacunación. Este martes, el Ministerio de Salud anunció el aumento de casos de COVID-19 por 17 semanas consecutivas, con un número de contagios que se aproximan a los datos oficiales de mayor pico de infecciones que reportó el Minsa durante el 2020. Pese al rebrote, las autoridades continúan sin alertar a la ciudadanía, mientras el gobierno promueve actividades de convocatoria masiva y amenaza a médicos independientes que informan a la población sobre la pandemia. El gobierno de Argentina mantiene suspendidas las relaciones diplomáticas con el régimen de Daniel Ortega y prepara una estrategia en conjunto con México, según el diario argentino La Nación. Argentina y México retiraron a sus embajadores en Nicaragua el 21 de junio pasado y, según fuentes gubernamentales de Argentina, estos países analizan las acciones a tomar. Según La Nación, la administración de Alberto Fernández decidió congelar todo vínculo con el régimen de Ortega. Según las fuentes, el embajador de Argentina en Nicaragua, Mateo Capitanich, intenta mantener las relaciones comerciales con el país a través de gobernadores de la región norte de su país. Además de Argentina y México, el gobierno de Colombia llamó a consultas a su embajador en Nicaragua, Alfredo Rangel, la semana pasada. Al menos 35 mujeres murieron en Nicaragua en los primeros siete meses de 2021 víctimas de la violencia machista, así lo informó el Observatorio por la Vida de las Mujeres. En su informe, el observatorio reportó seis femicidios en julio pasado y un total de 35 desde enero. El observatorio agregó que en los primeros siete meses del año, 51 mujeres fueron víctimas del delito de femicidio en grado de frustración. Las parejas, sujetos desconocidos y familiares de las mujeres, están entre los principales autores de este crimen, según el estudio. 25 sospechosos se encuentran detenidos, 17 están prófugos, 12 quitaron la vida y 2 están en libertad. Las organizaciones feministas del país consideran que los hombres siguen matando a las mujeres en Nicaragua por tres razones. La prioridad de la policía para seguir a opositores antes que a los delincuentes. El privilegio de las autoridades por los procesos de mediación y la liberación de miles de reos comunes cada año. Estas son algunas de las noticias que tuvieron más impacto durante la jornada de hoy. La Unión Europea sancionó este lunes 2 de agosto a ocho altos funcionarios del régimen, incluida la vicepresidenta y primera dama Rosario Murillo y su hijo Juan Carlos Ortega. También fueron sancionados Alba Luz Ramos, presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Bayardo Arce, asesor presidencial de asuntos económicos, Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional, Ana Julia Guido, fiscal general y los comisionados generales de la policía Fidel Domínguez y Juan Antonio Valle. Mi colega Elmer Rivas conversó con Javier Nart, miembro del Parlamento Europeo del Grupo Renovar Europa y vicepresidente de la Delegación para las relaciones con Centroamérica. Y esto fue lo que dijo sobre la nueva medida. Gracias al eurodiputado Javier Nart por conversar con nuestra audiencia. La Unión Europea sancionó este lunes a ocho altos funcionarios del régimen de Daniel Ortega por ser responsables de graves violaciones a los derechos humanos en Nicaragua, incluyendo a la esposa de Ortega, la vicepresidenta Rosario Murillo, a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia y al asesor presidencial Bayardo Arce. ¿Cuál es el objetivo de estas sanciones? El objetivo de estas sanciones es sencillo, es impulsar y ayudar y apoyar un proceso democrático en Nicaragua. La Unión Europea no tiene el más mínimo interés, no lo ha hecho nunca, de intervenir políticamente en ningún lugar, si no es para defender algo fundamental, que es la democracia, o sea, la situación de respeto a la persona que disfrutamos en Europa y queremos para cualquier lugar del mundo lo mismo que estamos queriendo para nosotros, para los europeos. Sencillamente esto, libertad y democracia, palabras que en algunos lugares son subversivas. Estas medidas van dirigidas contra personas y concebidas de modo que no perjudiquen a la población ni la economía nicaragüense, así lo destacó el Consejo de la Unión Europea. ¿Qué otro tipo de medidas podría adoptar el Consejo de la Unión Europea y su alto representante Joseph Borrell para ejercer más presión al régimen de Daniel Ortega? Vamos a ver, Nicaragua está dentro de un acuerdo amplio, que es el acuerdo con Centroamérica, o sea, desde Panamá hasta Guatemala, Guatemala, Honduras, Salvador, Nicaragua, Panamá, Costa Rica. Y esto significa también la posibilidad de suspensión del acuerdo. ¿Y por qué? Por algo muy sencillo, porque el propio acuerdo establece que el marco fundamental de todo acuerdo de la Unión Europea es el respeto a unos estándares democráticos mínimos. Por ejemplo, nunca se podría establecer un acuerdo de este tipo con Corea del Norte, por poner un ejemplo, ni con cualquier otro país que tenga un régimen dictatorial y antidemocrático. Lo digo para dar una pincelada del otro lugar, por ejemplo, Arabia Saudita. No existe este tipo de acuerdo con estos países. Y sí existe con Nicaragua, como existe con Costa Rica, con Panamá, siempre que Costa Rica, Panamá, Nicaragua, Salvador, Honduras respeten estos principios elementales. ¿Y tiene la Unión Europea un plazo político, un plazo para activar la cláusula del acuerdo de asociación? No, eso se puede activar en cualquier momento. Pero, sinceramente, lo que deseamos y deseamos, desde la visita que hizo una delegación de la Unión Europea, en la que estaba yo también, y que le manifestamos de forma directa al señor presidente y la señora vicepresidente Daniel Ortega y doña Rosario Murillo, que lo único que se pretendía es que hubiera una salida a la crisis nicaragüense, que es una salida evidente. ¿A través de qué proceso? De las urnas, de que la voluntad popular determine qué es lo que quiere. O sea, exactamente lo que Daniel Ortega, y hablo de Daniel Ortega de tú, porque fue compañero mío. Yo con Daniel y con Humberto y con Sergio Ramírez y con Gerti Levites y con otros, pues organizamos un cargamento de armas para el Frente Sandinista en combate en ese momento. Yo contribuí de una forma directa. ¿A qué? A la libertad, que es lo que tenía en su boca Daniel Ortega y que es lo que pretendemos exactamente lo mismo. O sea, que ni Somoza, ni Daniel Ortega, ni nadie interponga su persona hacia un proceso democrático. Y por lo tanto, en la reunión que tuvimos con el señor presidente y la señora vicepresidente, pues se lo dijimos de una forma muy clara. ¿Quiénes? Todos los grupos políticos del Parlamento Europeo. No solamente el Grupo Socialista o el Grupo Popular, que estaban representados. También estaba representado el Grupo de la Izquierda con un diputado comunista. Pues todos le dijimos lo mismo. Libertad, democracia, y que en ese proceso democrático el pueblo nicaragüense determine cuál quiere que sean sus representantes y, en consecuencia, su gobierno. Nada más y nada menos que eso. Democracia. Ahora, ¿existe alguna gestión entre la Unión Europea y el gobierno de Estados Unidos y la OEA para ejercer más presión al régimen de Ortega? Esto es competencia del vicepresidente encargado de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, y evidentemente de las resoluciones del Parlamento Europeo, entre otras de la Delegación para Centroamérica, de la que yo soy primer vicepresidente. Hemos pedido una visita, que es parte de lo normal, a Nicaragua, ya el año pasado, el antepasado. Cuando se pretendió una visita, dijeron que no tenían preparación ni tiempo, pero que no había problema de hacerla más adelante. Tuvimos que suspender la visita a Nicaragua para hacerla en Salvador y Honduras. Ahora la hemos vuelto a pedir para Nicaragua y sencillamente es una visita para tener contacto con todas las autoridades, desde el señor presidente al fiscal general, a todo el mundo, pero resulta que parece ser que están extraordinariamente ocupados y dicen que no pueden llevar a cabo la reunión con nosotros. Bien, Nicaragua no es solamente el gobierno, es el pueblo de Nicaragua, fundamentalmente el pueblo de Nicaragua. Y ese pueblo yo, personalmente, no lo olvido y el Parlamento Europeo tampoco. Y digo yo, personalmente, porque me jugué la vida en Nicaragua y para mí Nicaragua es parte de mi vida, la libertad del pueblo de Nicaragua. Eurodiputado, este lunes, 2 de agosto, el presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo se inscribieron oficialmente como los candidatos a la reelección del Frente Sandinista, teniendo como presos políticos a siete precandidatos presidenciales de la oposición y a más de 20 líderes políticos y cívicos. ¿Estas votaciones le darían legitimidad a la reelección de Daniel Ortega? En absoluto. Para que se produzca un proceso democrático no hace falta unas preciosas urnas, ni una buena cola de votantes, ni, dijéramos, el último acto que es colocar. Hace falta unas condiciones básicas. Las condiciones básicas son una prensa libre, unos candidatos que puedan actuar en libertad, una financiación que esté controlada, un acceso a los medios públicos de información por parte de todos los candidatos, una comisión electoral verdaderamente independiente, condiciones mínimas. Y el hecho que participe un sector de la oposición, en este caso el Partido Ciudadanos por la Libertad, ¿le daría algún tipo de legitimidad a la reelección de Ortega? Bueno, con el mayor respeto a esta candidatura, yo te puedo recordar que durante el franquismo había un partido que se llamaba el Partido Proverista, o sea, en favor de la verdad, proverista. Hombre, pues no le hizo caso nadie. En certeza, el hecho de que exista un candidato de la oposición no significa que las condiciones sean las admisibles. No hace falta simplemente un candidato, lo que hace falta son las condiciones que te he expresado anteriormente. Y si alguien entiende que puede presentarse en esas condiciones, te aseguro que el Parlamento Europeo y la Unión Europea no está por la línea de que con un candidato que se presente, las elecciones quedan bendecidas. Para que las elecciones sean democráticas, tienen que tener condiciones básicas las que he expresado. Usted comentaba sobre su visita a Nicaragua junto a la delegación de la Unión Europea en enero de 2019 y en la que constataron la crisis de derechos humanos en el país. ¿Cuál es la visión que tiene ahora del presidente Daniel Ortega y de sus intenciones de perpetuarse en el poder en Nicaragua? Mira, algunos miembros de la delegación salieron con una esperanza, porque la reunión que tuvimos con el presidente y con la vicepresidente fue una reunión muy franca, muy abierta, muy clara. Por respeto a la conversación que tuvimos, no voy a expresar cuáles fueran los contenidos concretos, pero algunos de los miembros salieron con una esperanza, otros con un, yo dijéramos, horizonte de vamos a ver qué pasa. Y yo salí diciendo que lo que iba a pasar iba a ser lo mismo que estaba pasando o incluso peor. Yo tenía un realismo pesimista. Y les dije, deseo de todo corazón equivocarme y que el gobierno de Nicaragua entienda que la solución para el país pasa por la libertad y la democracia. O sea, por lo que Daniel me decía en el Estado Mayor del Frente Sandinista cuando me reunía con él en los momentos de lucha. Yo venía del Frente Sur, herido en la cabeza. Ahora, si Ortega se reelige oficialmente en enero de 2022, ¿el Parlamento Europeo, la Unión Europea, reconocerá los resultados de esas elecciones fraudulentas? Ya te digo yo que no. Radicalmente no. Las elecciones sin condiciones no son reconocidas con todas las consecuencias que ello lleva consigo. ¿Y cuáles son las consecuencias? Hombre, las consecuencias es que ni los resultados son reconocidos ni la consecuencia de los resultados son reconocidos. Otra cosa es que ese gobierno piense que, encapsulado en sí mismo y con una resistencia a toda costa, pues resistir es vencer. Hombre, yo prefiero convencer y para convencer lo que hay que tener es la capacidad de abrir espacios a la libertad. Y la libertad es algo muy sencillo. Es la capacidad de discrepar del poder sin terminar en la cárcel. ¿Cuál es la propuesta de los parlamentarios europeos y de la Unión Europea? ¿Anular esas elecciones que se encaminan hacia el fraude electoral y o promover alguna reforma política para hacer nuevas elecciones más adelante? Mira, lo sabe perfectamente la presidencia. Son las condiciones que no son condiciones extraordinarias. Vamos a decir las condiciones de Costa Rica, que es el vecino. Que son unas elecciones reconocidas, admitidas, libres y, por lo tanto, legítimas. En consecuencia, yo te diría tanto la Organización de Estados Americanos como los estándares que se conocen internacionales perfectamente definidos. Pero, en fin, yo le diría al señor Ortega, al presidente Ortega, ¿por qué no eche usted una mirada hacia el sur, más allá de Peñas Blancas, y vea usted lo que pasa y cómo se hacen las elecciones en ese lugar? Y siga usted el ejemplo. No habrá ningún problema. El vecino está ahí al lado. ¿Y tiene la Unión Europea plazos políticos para ejercer más presión? ¿Lo pretenden hacer antes del 7 de noviembre o después del 7 de noviembre? Los plazos políticos son inmediatos en cualquier momento. O sea, no existe ninguna dilación. Eso depende de las circunstancias. Lo más que desea la Unión Europea es que en Nicaragua se realicen unas elecciones lo más inmediatamente posible con unas condiciones de estándares internacionales mínimos. Sin embargo, la posición del régimen de Ortega hasta este momento ha sido de rechazo total a la comunidad internacional de las propuestas de un diálogo para propiciar realmente un cambio democrático en el país. ¿Pretende la Unión Europea ser un puente para el diálogo que dé una salida pacífica a la crisis nacional? Mira, naturalmente que el diálogo es la solución, pero el diálogo por el diálogo puede ser eterno. La conversación puede navegar en paralelo y llegar a ninguna parte. El problema no es tanto de una situación de diálogo, sino de implementación, repito, de unos estándares que están perfectamente definidos. Mira, cuando se actúa sobre la represión, que es que hay miedo a la expresión, y la expresión significa la voz del pueblo. Algo tan subversivo y revolucionario como que la gente libremente no solamente vaya a votar ese día, sino que tenga condiciones de que esas elecciones sean verdaderamente democráticas y libres. Yo también te puedo decir, como español que soy, yo nací en el franquismo, viví en el franquismo. También había elecciones y había urnas y había colas y la gente sonreía en televisión. Pero claro, los candidatos estaban predeterminados, no había libertades de ninguna especie y lo que había era la libertad de ese día ir allí, ponerte en la cola y votar los candidatos preestablecidos que todos eran los afines al régimen. Ni prensa, ni comisión electoral, ni absolutamente nada. Entonces, todos los regímenes totalitarios tienen elecciones, pero siempre ganan los suyos porque no hay condiciones de libertad. Finalmente, ¿cuáles serán las consecuencias políticas y económicas para Nicaragua después del 7 de noviembre, después que Ortega se reelija y que la Unión Europea no reconozca esos resultados y tampoco al gobierno surgido de esas elecciones fraudulentas? Mira, todos los países del mundo, España, necesitan de una situación de acceso libre tanto a la financiación internacional como a las propias inversiones internacionales. cuando un país no es fiable porque el régimen es un régimen no fiable, se produce una retirada o una falta tanto retirada de lo que existe como una falta de llegada de fondos. Estamos hablando de países a los que se consideran no fiables y, en consecuencia, las condiciones, yo te diría, de una economía muy abierta que existe en Centroamérica no se aplicarían a Nicaragua incluso por los inversores privados. Estamos hablando de que la democracia no es simplemente un aparato formal sino que es una estructura de estabilidad y esa estabilidad propicia el crecimiento económico y el desarrollo. Una situación de régimen autoritario lo que propicia es una oligarquía extractiva que se enriquece a costa del pueblo hablando, eso sí, en favor del pueblo. O sea, es algo así como el despotismo ilustrado del siglo XVII y XVIII que es todo para el pueblo pero sin el pueblo en este caso ni siquiera todo para el pueblo, todo para mí. Muchas gracias, eurodiputado. Y que viva Nicaragua. Eso dice Javier Nart, eurodiputado español independiente, miembro del Parlamento Europeo. Continuamos con el especialista en política exterior rusa Iván Ulises Kentros. Gracias por ver este video y si aún no lo has hecho suscríbete a nuestro canal en YouTube, activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad. El pasado 19 de julio, mientras en Nicaragua el presidente Daniel Ortega acusaba a Estados Unidos de conspirar contra la estabilidad del país, el canciller ruso Sergei Larov recibía en Moscú a su homólogo nicaragüense y dos hijos del presidente Ortega para discutir sobre cooperación. Veamos lo que dice Iván Ulises Kentros, experto en política extranjera rusa sobre las relaciones entre el régimen de Ortega y el gobierno de Vladimir Putin. Tanto Managua como Moscú se aprecian uno a otro como socios estratégicos. Para Nicaragua, Rusia es un socio altamente capaz de una gran potencia de la cual puede recibir cooperación en materia de seguridad y en otros temas en otros aspectos estratégicos. mientras que para Rusia Nicaragua representa un esencial socio en el Caribe del cual no ha logrado consolidar como Moscú no ha logrado consolidar una gran presencia en América Latina más allá de sus socios de larga duración como Cuba y Venezuela Nicaragua y el régimen de Ortega en particular contribuyen a consolidar la presencia diplomática de Moscú en América Latina. También le preguntamos a Kentros sobre el factor predominante en la relación Rusia-Nicaragua. El aspecto económico es importante mencionar las inversiones de Moscú a Rusia a Nicaragua pero no es el central no es el que se destaca de la cooperación entre Rusia y Nicaragua. La cooperación militar se destaca en especial la venta de armas pues Nicaragua es el único país de América Central que procura una gran parte de su arsenal de Rusia. Al mismo tiempo la materia de seguridad es esencial como mencioné Nicaragua ofrece algo que ningún otro país de América Central ofrece a Rusia y el aspecto político finalmente es también esencial y quizás es el más importante de todos estos aspectos pues se trata de Rusia para Nicaragua es una gran potencia con la cual Nicaragua se asocia y que ayuda a intentar ganar un equilibrio o hacer un balance con Estados Unidos. El aspecto simbólico es muy importante pues se trata de un vínculo cercano y estratégico con una potencia que es vista frecuentemente como a la alza como una Rusia es frecuentemente vista como una potencia que está en ganando más poder y más relevancia en el mundo. El especialista también explica el papel de Nicaragua en las relaciones que Rusia ha cultivado en Centroamérica. Nicaragua ha sido un factor que ha facilitado la presencia de Rusia en América Central. Como mencioné las agencias la presencia de la agencia de cooperación internacional rusa tiene sede en Nicaragua y al mismo tiempo este intercambio de seguridad entre Rusia y América Central es hecha frecuentemente a través de instalaciones rusas en Nicaragua. Kentros también habló sobre cómo se percibe la relación rusa-nicaragüense en el ámbito internacional. Es vista frecuentemente con un lente de la Guerra Fría. Es vista como un intento de reproducir la relación que Moscú y Cuba han tenido en el pasado. Volviendo a Estados Unidos cuando Mike Pompeo fue secretario secretario de Estado de Estados Unidos dio a Nicaragua como uno de los socios de Cuba uno de los socios rusos del mismo nivel digamos que Cuba y Venezuela de modo que en el ámbito internacional Nicaragua es visto como un socio semejante a estos otros dos países. Finalmente le preguntamos al experto sobre la importancia que tiene para el presidente Putin el reconocimiento que Nicaragua otorga a Osetia Abjasia y Crimea. Es una importancia muy grande pues se trata de uno de los pocos países del mundo que por lo menos en este nivel simbólico y normativo comparte o expresa una visión del orden mundial que es compatible con la de Rusia y en esto como muy pocos países del mundo reconocen la anexión de Crimea o la independencia tal llamada independencia de Osetia del Sur y Abjasia cada un país que declara su simpatía incluso a esta perspectiva rusa del orden mundial vale mucho para Moscú. Entonces aunque se trata de un gesto diplomático y que de algún modo no lleva más allá que un valor simbólico es un muy importante componente para la visión diplomática de Rusia es lo que dice Iván Ulises Kentros ahora seguimos con la entrevista a Alexa Mora de la Unidad Nacional Azul y Blanco UNAB Si desean recibir todos los días información verificada con las alertas noticiosas de Confidencial les invitamos a suscribirse de forma gratuita al número de WhatsApp 85771820 Ahora vamos a conocer la postura de la Unidad Nacional Azul y Blanco que este martes 3 de agosto desconoció las elecciones presidenciales la miembro del Consejo Político Alexa Zamora explicó además cuál es la estrategia política y próximos pasos del bloque opositor coalición nacional del que forma parte y esto fue lo que dijo Gracias Alexa por esta entrevista la UNAB no reconoce desde ya el proceso electoral que culminará el 7 de noviembre ¿por qué? Este es un proceso que carece de cualquier atismo de legitimidad no cumple con ningún tipo de parámetro vinculante ni en estándares nacionales ni en estándares internacionales necesarios para un proceso electoral que garantice el respeto de los derechos civiles y políticos de la ciudadanía esto lo podemos ver por ejemplo a través de la reforma electoral regresiva y represiva que fue implementada por el régimen además de esto tenemos el actual encarcelamiento de 7 precandidatos a la presidencia antes de iniciar el periodo de inscripciones sin mencionar la suspensión de la personería jurídica de partidos que demostraron que podían ser un vehículo para un proceso más amplio de elecciones el secretario general de la organización de estados americanos el señor Luis Almagro ya había señalado en el pasado que Nicaragua se encaminaba a una de las peores elecciones posibles y esto se ha consolidado y se ha materializado por tanto nosotros no consideramos bajo ningún estándar o parámetro que los resultados de este proceso electoral de las elecciones del 7 de noviembre pueda ser un proceso legítimo o que incluso pueda de alguna manera respaldar o pueda dar como resultado que se respete la voluntad de la ciudadanía de Nicaragua Alexa pero que implica desconocer la elección desde hoy es este un llamado a la población sobre qué hacer o qué no hacer el día de la votación el 7 de noviembre más que un llamado a la población al no hacer hacer o no hacer es decirle a la gente que no renuncie a su derecho de ejercer su derecho cívico a participar pero que tenga en cuenta que independientemente de la decisión que usted como ciudadano tome sea o no asistir a una urna el régimen ya tiene sus propios resultados el llamar al no reconocimiento de las elecciones sale de la falsa dicotomía entre llamar al voto o llamar al no voto nosotros como Unidad Nacional Azul y Blanco podríamos llamar a la gente a ejercer un voto masivo a ir a las calles a un determinado candidato de su preferencia independientemente de su idoneidad o no idoneidad pero nosotros estamos seguros que independientemente de esto el régimen ya tiene listos sus resultados en el cual quienes cuentan perdón los votos en la urna son aliados del régimen quienes auditan este proceso son aliados del régimen y la gente tendrá una vez más que tomar la decisión cuál va a ser la manifestación y el llamar al no voto es darle también argumentos a Ortega de decir que fue la oposición quien boicotrió el proceso no es responsabilidad de la oposición el hecho de que estas elecciones no sean un cauce legítimo y un cauce verdadero para darle a la ciudadanía la oportunidad de elegir mediante un proceso electoral quienes van a ser las autoridades que van a encabezar en este país en un verdadero proceso de transición democrática nosotros hablamos de salir de esa dinámica de llamar o no llamar a votar nosotros decimos estas elecciones ya están diseñadas independientemente de que la gente tenga o no la voluntad de salir a ejercer su voto pero cuál es la estrategia política de la UNAP y de la coalición al desconocer el proceso desde hoy contraria a la del otro bloque opositor hace por él que dice que va a la elección para no dejarle el camino fácil a Ortega en su reelección ellos dicen además que ir al proceso significa ir denunciando todas las irregularidades que vayan sucediendo hasta el 7 de noviembre cuál es la estrategia o la proposición de ustedes si nosotros en primero no consideramos que sea necesario participar del proceso electoral a través de una postulación para poder hacer un proceso de auditoría y denuncia nosotros como unidad nacional azul y blanco y como coalición nacional hemos venido documentando denunciando y posicionando esta demanda y evidenciando estas violaciones a los derechos humanos y a los derechos políticos de la sociedad nicaragüense ante la comunidad internacional por eso incluso cuando estuvo el proceso de verificación nosotros hemos instado a las personas que participen como ciudadanos ejerzan su derecho como ciudadanos a ser parte de un proceso es necesario hacer una denuncia pero también hay que pensar en cuáles son los resultados de una participación directa de los espacios que se hacen llamar de oposición en este proceso electoral en el que ni siquiera se le dio la oportunidad de tener un proceso abierto para poder seleccionar su precandidatura no podemos obviar que varias de estas personas que se encuentran en plaza el día de hoy también formaban parte de estos espacios no es el objetivo de la unidad nacional azul y blanco promover unas elecciones a toda costa el objetivo fundacional de la unidad nacional azul y blanco y su principal objetivo es salir del régimen estas elecciones no cuentan en ninguna circunstancia con las características necesarias para decir que van a dar como resultado la salida del régimen parte de nuestra estrategia es precisamente hacer consciente a la comunidad internacional que pese que algunos espacios que se autodenominan de oposición van a ser parte del mismo nosotros reconocemos que las actuales condiciones tal cual están configuradas independientemente de esta participación no garantiza en ninguna circunstancia que se respete la voluntad del pueblo la candidata a la vicepresidencia de la alianza ciudadanos por la libertad Berenice Quesada fue hoy acusada e inhibida por el régimen ¿qué alternativas le quedan a la oposición ante esta escalada estas acusaciones y estas detenciones políticas que no cesan? cualquier persona que represente o que el régimen presienta que puede ser una potencial amenaza por muy mínima que sea escuchas las declaraciones de Berenice y bajo ninguna circunstancia fueron reaccionarias ni fuertes fueron apenas una expresión lo que la joven dijo y dio como resultado pues que el día de ayer fuera acusada injustamente por institución a la violencia eso evidencia una vez más que en este país no existe ninguna condición incluso para quienes se encuentran legalmente acreditados para participar dentro de un proceso electoral el régimen no va a tener reparo para encarcelar inhibir perseguir y boicotear a cualquiera que ellos piensen que incluso puede ser una pequeña muestra de un contrapeso para ellos existe una separación definitiva con el otro bloque opositor de alianzas ciudadanas por la libertad que tendría que pasar para que exista un acercamiento entre las posturas de ambos bloques yo creo que todo se trata de voluntad política y de prioridades nuestro objetivo primordial nuestra prioridad no es participar en una elección creo que en este sentido hemos tenido un distanciamiento significativo dado que aparentemente porque lamentablemente nunca hubo un cauce de diálogo por más y tantos acercamientos que se hicieron nuestras prioridades son diferentes o al menos nuestra estrategia ya que ellos dicen que participan en este proceso para evidenciar el fraude nosotros decimos no es necesario participar mediante una postulación en este proceso para documentar y denunciar un fraude yo creo que es necesario que si este otro bloque de oposición sigue pensando que su prioridad es realmente salir del régimen es hora de tener estos acercamientos nosotros siempre dijimos comunidad nacional azul y blanco y como coalición de que nuestra prioridad era lograr constituir un bloque de oposición unificado que ofreciera una alternativa verdaderamente democrática a la salida de la crisis sociopolítica y de la dictadura y a todas luces este proceso electoral no lo es es posible en este momento cambiar la correlación de fuerzas que existen en el país como puede la oposición colocarse en una postura en la que pueda presionar al régimen para lograr libertad para lograr democracia sobre todo en este contexto en particular en donde han arreciado los arrestos y las detenciones políticas hay una complejidad que no podemos obviar y es el hecho de que el régimen de Ortega y Murillo han tenido éxito en instaurar un estado de sitio y de terror en contra de la población nicaragüense yo no tengo dudas al respecto de que la gente quisiera estarse manifestando en las calles ejerciendo protesta cívica cuando cosas tan tan inocuas como pegar stickers como que te agarren pegando stickers puede significar una detención con una condena prefabricada pero siguen habiendo pequeños actos de resistencia que la ciudadanía nicaragüense sigue llevando a cabo cuando denuncian en sus redes sociales cuando se abstiene de participar en actividades masivas convocadas por el régimen cuando de manera a veces silenciosa manifiesta su rechazo nosotros entendemos como oposición que es complejo llevar a cabo ciertas acciones mucho más visibles desde lo interno del país pero también hacemos un llamado a todos aquellos ciudadanos y ciudadanas nicaragüenses que se encuentran en la diáspora que se encuentran en el exilio a que no bajen la guardia nosotros reconocemos la importante labor que esta gente ha jugado para la denuncia internacional esto no se trata solamente de los liderazgos políticos visibles no se trata de todos aquellos nicaragüenses que han hecho esos esfuerzos para recibir a sus hermanos allá pero también para seguir denunciando para que nicaragua y su demanda no salga de la agenda internacional esa es una ruta clara a trazar porque tenemos que ser insistentes y consistentes y también hacer un llamado a los diferentes actores de este país inclusive a la empresa privada que ha afectado sus intereses con el recrudecimiento de esta crisis sociopolítica en nicaragua no va a haber crecimiento económico en nicaragua no van a haber inversiones en nicaragua no va a haber estabilidad para los ciudadanos y mucho menos para los empresarios en las actuales condiciones y mucho menos si Ortega se perpetúa en el poder Alexa ¿qué ha sucedido con la coalición nacional? ¿existe todavía? ¿cuáles son los integrantes que quedan? ¿qué pasó con el PRD? ¿cómo están ahora configurados? Actualmente la coalición nacional está en un proceso de reajuste de su dinámica el PRD ya no es parte de la coalición nacional ellos expresaron su voluntad luego de haber sido retirada su personería jurídica de no pertenecer más al espacio al igual que Yatama que fue suspendido por las acciones del señor Brooklyn Rivera en franco colaboracionismo con el régimen de Ortega y Morillo Actualmente la coalición nacional está conformada por la unidad nacional azul y blanco ACUM UNITE Movimiento Campesino Unidad Sindical Magisterial Organizaciones de la Deáspora y el Exilio y el GREX Ha cambiado un poco la dinámica de trabajo la coalición nacional de la cual todavía la unidad nacional es miembro va a posicionarse también de cara a este proceso electoral en los próximos días y reconoce la necesidad de cambiar a una nueva dinámica de trabajo y de desconocer este proceso electoral por viciado y legítimo y por no respetar o no ser una opción viable para la salida de la crisis sociopolítica de este país Hablabas de prioridades la prioridad del otro bloque opositor de ir a la elección por lo menos hasta hoy cuál es entonces la prioridad de la UNAM además de desconocer el proceso electoral cuál es la prioridad y cuál es la acción a llevar a cabo cuál es el siguiente paso primero haciendo este llamado al desconocimiento de este proceso electoral por no cumplir con ninguna de estas condiciones trabajamos de la mano con la comunidad internacional para poder activar todos los mecanismos y las acciones de seguimiento para que Nicaragua el estado de Nicaragua cumpla los compromisos internacionales vinculados a la materia de democracia y derechos humanos esto pasa por una estrategia de denuncia una estrategia de seguimiento de documentación y por ejemplo de poner en práctica perdón o poner en marcha los mecanismos correspondientes por parte de la organización de estados americanos otros organismos multilaterales y diferentes estados de la región ¿el plan entonces es esperar a noviembre desconocer nuevamente la elección y los resultados y llamar a una nueva elección? esto es un trabajo que no empieza el 7 de noviembre vos no puedes participar en una elección y aparecerte el 7 de noviembre el 8 de noviembre que estén dando los resultados decir no me gustó el resultado entonces no lo reconozco tenés que evidenciar todas las razones por las cuales este proceso está viciado dicen la UNAV pero hasta último momento como ya no pueden poner candidatos para decir que no reconoce las elecciones no la unidad nacional azul y blanco incluso cuando estaba llevando su proceso de elecciones internas no dejó en ningún momento de señalar todas las arbitrariedades cometidas por el régimen en contra del proceso no nos olvidemos que hubo un posicionamiento y un pronunciamiento por parte de todos los precandidatos casi que el día de hoy están presos en contra de la reforma electoral por ejemplo de la ley 1055 de la ley de ciberdelito es decir que esta es una denuncia que se hace hasta el día de hoy y es un proceso que se inicia hasta el día de hoy es falso pero tampoco podemos esperar hasta el 7 de noviembre es momento de ver la caricatura animada y comentada de PX Molina el caricaturista de confidencial hola gente este lunes además de la pasarela de mal gusto que presenciamos en la acera del CSE tuvo lugar de manera virtual otro evento circense en este se leyeron los escogidos de la pareja dictadora para seguir empollando morroides en la asamblea y chan 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 la nueva fórmula presidencial del FSLN que por supuesto es la vieja digo la vieja fórmula porque la señora en cuestión la siguieron dejando para su eterna rechura como vicepresidente y es que si recordamos Murillo soñaba con ser presidenta en 2006 aceptó tranquila que para el engaño electoral el vice tenía que ser moral escarazo pero porque había que darle la mentira de reconciliación algún maquillaje de verdad y para eso nadie mejor que el tipo a quien le robaron la casa donde ahora viven en 2011 la señora creía que le iba a tocar subir finalmente a la escalera de la silla presidencial pero de nuevo no era el turno de congraciarse con los uniformados que Ortega iba a necesitar más adelante ya para 2016 la señora estaba con la trompa que le llegaba a Tipitapa y Ortega sabía que ya no podía aguantarla así cinco años más así que finalmente la metió en el ticket para el fraude de ese año el plan era obviamente que para ahorita la doña pasara ya a la silla presidencial pero en el Carmen no contaban con abril 2018 y la señora de las chancletas con calcetines se lo tomó personal es Vox Populi que varias de las órdenes más barbáricas de la represión salieron directamente de su ponzoñosa lengua eso sumado a la debacle que desde ese año viene sufriendo el partido donde ya desde antes no soportaban a la compañera a la que le hacen reverencias por delante y guatusas por atrás obligaron a que para este fraude a pesar de tomar todas las medidas para robarse el paquete de nuevo el dictador no quisiera arriesgarse a poner a la señora en su puesto pues no fuera a ser que sus mismas bases ya menguadas dijeran para que le toque la presidencia a la culpable de todo el color que ahora cargamos no cuenten conmigo para robarse las elecciones esta vez y se les cayera el zapote es así que a la señora la siguen dejando rumiar su rencor desde la vicepresidencia su cara de amargura eterna ya no hay botox ni maquillaje que la disimule Rosario Murillo no pudo ni podrá llegar a la presidencia en 2021 ni el pueblo ni su partido ni siquiera el cómplice criminal que tiene por marido la quieren a él llegará el momento que tanto odio contenido la hará implosionar llevándose con ella a todos los que la rodean viva Nicaragua Libre cambio y chao llegamos al final de esta noche de nuevo gracias a toda nuestra audiencia por su solidaridad y respaldo gracias a todos los medios radiales televisivos y digitales que se enlazan con nuestra señal y si todavía no lo han hecho les invito a suscribirse a nuestro canal de video en youtube confidencial Nica les invito también a que nos sigan en twitter a lo largo de la semana y si quieren recibir todos los días información verificada con las alertas noticiosas de confidencial entonces les invito a suscribirse de forma gratuita al número de whatsapp 85771820 recuerden que mañana jueves estaremos en radiocorporación a las 11 de la mañana en una edición especial de confidencial radio carlos fernando chamorro estará con ustedes este domingo 8 de agosto en el programa esta semana buenas noches a las 11 de la mañana